estos juegos están buenos y te prometo que corren en cualquier dispositivo de gama baja en la actualidad así que ponte cómodo para que no te pierdas ninguno de estos juegazos un juego magistral que puedes encontrar en móviles es odmar con gráficos hermosos y una historia cautivadora hacen de este juego una joya yo lo disfruté con mando y la verdad muy recomendado el portal para móviles te hablo de fractal space un juego lleno de puzles que te harán pensar un rato el diseño de escenarios está bastante bueno y curioso uno de los mejores pixel art que encontraremos en móviles es este port de pc que tiene mucha acción y referencias ochenteras con amigos o sin ellos este juego es una joya entretenida uno de los juegos más optimizados para el emulador de psp es líder big planet muy bueno y entretenido lo jugué en un teléfono con 2 gb de ram te hablo de gta chinatown wars muy entretenido me gusta como aprovecha muy bien el sistema táctil en este gta pesa muy poco para las carreras emocionantes que vivirás con este juego el clásico dead trigger corre en cualquier dispositivo no subestime sus gráficos este juego de supervivencia y pixeles te va a sorprender pixel gun recuerdo que lo jugué bastantes horas se me hizo muy adictivo tanto su modo offline como sus modos multijugador un juego casual lleno de adrenalina para pasar esos ratos aburridos es sonic runners adventure otro que disfruté mucho con mando es evoland 2 este si corre en cualquier dispositivo mientras lo juegues en sus gráficos 3d al mínimo ya que la mayoría de veces estarás en áreas 2d otro que corre en cualquier dispositivo móvil es limbo un juego muy bueno lleno de puzles interesantes green valor es el dark souls de plataformas que tenemos en móviles muy bueno y lleno de acción tu rock 2 es uno de mis juegos favoritos de la nintendo 64 que realmente ofrece buena exploración y amplio contenido nunca te aburrirás el líder night mars oficial para móviles es este tiene muy buen diseño de niveles que te harán perder más de una vez y su terror psicológico está muy bueno lo recomiendo con audífonos uno de los shooters más respetables en móviles es standoff 2 y lo he logrado jugar en teléfonos con 2 gigabyte de ram castelevania symphony of the night es un juego de plataformas buenísimo que tiene una dificultad aceptable que más de alguno le va a costar con gráficos al mínimo es bastante disfrutable portal night si andas buscando una alternativa al minecraft este es tu juego ideal me encantan los gráficos de bendy and the ink machine ese estilo animado que tiene me gusta y lo mejor es que está muy bien optimizado el mario kart de nintendo ds es una buena joya de carreras que tenemos disponibles y nos gusta emular el juego tiene mapas muy buenos e incorpora las nuevas mecánicas que vemos en los mario kart actuales este es el juego con más adrenalina que verás en este listado este no lo encontrarás en la play store pero vale la pena descargarlo por la gran cantidad de niveles y hordas de enemigos que aparecen un juego muy curioso es machinarium tiene un diseño de escenarios extraño que combina una ambientación musical bien lograda más acertijos te invito a jugarlo el port de las tortugas ninja para móviles es muy bueno tiene el mismo contenido de consolas y sus gráficos pixelados me gustan el clásico shadow boom es otra joya que corre en cualquier dispositivo móvil el jackpack joyride es otro juegazo muy bueno para esos ratos de aburrimiento buscas otro juego rpg con pixeles el de rand es muy buena opción otro que corre bien en cualquier teléfono es brawlhalla este es bastante entretenido sobre todo si lo juegas con amigos el clásico dead effect 2 sigue siendo uno de los mejores juegos shooter con muy buena optimización en móviles explora mazmorras llena de enemigos y adrenalina en souls knight si tienes ganas de conocer más juegos que corren en cualquier teléfono te recomiendo ver este vídeo donde muestro 15 más que no menciono en este eso es todo yo me despido y hasta la próxima y y